... Creo que habíamos sido bastante superiores y pudiéramos haber tenido una ventaja considerable incluso abuchada en el marcador. Marcelino ha eludido hablar del arbitraje pero sí ha lamentado que Paulista protestara una acción que el colegiado no iba a revocar, algo que podían haber evitado Creo que debemos de mantener la concentración 90 minutos y en el fútbol hoy en día, en la mayoría de los partidos resulta definitivo el jugar con un hombre menos Nosotros lo hemos hecho durante bastantes minutos, durante dos partidos ...que han resultado heridos en un accidente de tráfico ocurrido ...en los próximos partidos en todo lo que queda de competición El entrenador del Levante, Juan Ramón López Muñiz afirmó tras la derrota de su equipo en Villarreal por 2-1, que el rival acertó y sus jugadores no lo hicieron La sensación es que ellos dominaron las dos partes, los dos inicios no las dos partes, sino los primeros Melilla 2 Catacena 0, Balomperi Calinense 2, Lorca Deportiva 0 y en el derbi regional de la condomina Ucán 0, Humilla 1 Trataremos de actualizar el marcador final de todos estos encuentros antes de las 2 de la tarde Y el Real Murcia jugará a partir de las 5 de esta tarde en el campo de elegido José María Salmerón, entrenador grana Cada partido que afrontamos siempre para nosotros tenemos que tomarla con la máxima intensidad como el partido más difícil e intentar conseguir la victoria Nosotros vamos partido a partido e intentar que ese es el partido más importante de la... Hubiera preferido los tres puntos pero bueno... El fondo de la normalización con proyectos y muchas órdenes religiosas que mantienen aquí su presencia Claro, ¿por qué? Pues que la vivienda es muy cara no hay trabajo y algunos de ellos están muy cualificados estudian, pero ¿para qué estudiar? Para quedarte a mí mismo sin poder tener horizonte y muchos por sí así lo han dicho no hay que decirlo sobre todo en Gaza pero también en muchos de los territorios ocupados es que ellos desean ir a Canadá o a Australia o a Estados Unidos o a Alemania es normal Tener los pies en el suelo con humildad pero saber que... ...muscular que sufrió en el partido de ayer frontal dieron al final del partido de amplia más tiempo La Brada a las 18.30 horas en un partido clave en la lucha por el tercer puesto de la Liga ACB La Brada a las 18.30 horas